Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gato con la banda más berraca Dentro el pari bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos colorado mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate El canal y el viejo a tu puta la peco Le meto un par de veces y después me aborrezco Me gustan las putas, esas que nunca discutan Aquí llevo el dinero y cerro el paraguido, we puta Y aquí se malgasta, se fuma como un rata Falta más respeto y el RT con pasta Si me matan hoy, mañana déjalo las patas Echar corta con movies de prender la serenata Pero somos los mágicos, bebé Regala hasta la muerte Eh, te va gustando ahí No, 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 oriel De vuelta en que prendan las alarmas Yo no le pagué, pero la bestia a mi bicho le vendió el alma La diabla se me puso media cry, ma Desde que se lo metí en los roques, en tu caca y en canaima Yo no le voy a hablar de amor, ma Con su bol, le voy a decir que por mí yo eres ya peor Pero se lo meto y soy el mejor Yo le hago el favor, soy el error que es un fujol Le llena enferma con el sexo y yo solo soy su doctor Arriba a la pierna, que esto es un atlato Me perla, así se lo echo fuera Quiere que le llene el saco Ella es mi bella, que yo soy su becato Quita cuando se lo meto, pero me llora si se lo salgo ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? Que en la boca yo se la eche, no trae cúpido Pero quiere que este bicho lo seche ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? Pato, sexuador, anda sola Porque dice que está el soltero en fujol ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? Estamos claros, perry Papu DJ Esto no es letra, rutina Excelsión, eh Con esta vez cambiamos el juego Dica Bordi Dica Bordi